Una parte importante de la fiesta del ovejero son los tradicionales 60 corderos que se preparan a la estaca y los más de 300 chorizos que se hacen a la parrilla para el deleite del público. Será la cura para todo, la cura para todo mal. Arrancamos el día sábado, el día sábado se deja limpio ya los asadores y bueno, después se enserta el mismo día sábado y el día domingo ya lo traemos temprano. Estamos hablando de arrancar 8 de la mañana para más o menos tenerlo listo a una, una y media. ¿Cuál es el secreto para preparar un buen cordero? El secreto es la leña, tener una buena leña y bueno, guiarse mucho más con el tema del viento, como nos pega el viento, si tenemos mucho viento, acá que hay viento en la Patagonia, bueno, más o menos vamos manejándonos con el tema del viento y una buena leña. Es muy particular cómo se prepara el cordero fueguino, bueno, es a través de las estacas, bueno, comentanos un poco cómo es la técnica, qué es lo que se tiene en cuenta para aquellos que no saben. No, la técnica mejor es así como lo ven ahí, que están bien estaqueados, los tenemos con, digamos, cortados, más o menos las paletas, las piernas, para que se cocinen perfecto y más que eso no hay ningún secreto, después sal y bueno, una buena mirada que salga perfecto, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el cordero fueguino de especial en cuanto al sabor? Y el sabor mayormente es el gusto en la carne, vos si por ahí probás un poco lo que es el cordero, digamos, de gallego para arriba, es otro sabor porque el tema del pasto es lo que cambia el sabor, al tener pasto nosotros más, digamos, más fresco, tenemos mucha más agua, el animal come mucho más pasto, digamos, en la temporada de crianza del cordero. ¿Primera vez en la fiesta del lado ovejero? Primera vez, por recomendación de acá del amigo pelado, nos vinimos hoy, estuvo lindo el día, pintó lindo día y no llegamos al cordero pero probamos, ¿cómo se llama allá? Potranca. 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 Hace 27 años que vivimos en Osaia y ya nos gusta todo lo que es la tradición argentina, nos gusta salir a compartir. Que sigan así los compañeros que participan. Y otro dato importante, ¿cómo estuvo el cordero? Espectacular el cordero a la estaca, no sé, acá entre los 7 que vinimos compramos uno entero y no quedó casi nada. Mi participación comienza del momento que me regalan a Polka, la perra a la cual estoy trabajando en el día de hoy, hace 7 años atrás. Antes de eso, por ahí siempre colaborando, dando una mano, yo soy fueguino, trabajé en el campo, así que eso también te lleva un poquito a que siempre te tiran o hacer lo que te gusta. El trabajo en sí del ovejero, bueno, es muy complicado y gracias a Dios se realiza esta fiesta donde todos ellos pueden demostrar sus habilidades y su destreza para trabajar con los perros. ¿Cuál es la importancia de la relación entre el ovejero y el perro para finalmente, para el trabajo que se realiza, ¿no? Y para el concurso en sí. No, la relación tiene que ser óptima, o sea, tiene que ser una relación muy buena, tiene que haber un vínculo, una afinidad, un cierto cariño hacia el animal, para que el perro te pueda responder y la forma que corresponde, ¿no? O sea, participé y bueno, no tuvimos mucha suerte, pero bueno, lo importante yo creo que siempre es estar presente y colaborar con lo que se pueda con la fiesta. Bueno, la verdad, bastante contenta, me tocan unas ovejas un poco difíciles que se quisieron ir para el monte al tiro, pero contenta porque el perro logró controlarla, un trabajo tranquilo, ovejas calmadas, no hay descontrol, que eso es lo más importante. En el caso tuyo, bueno, ¿cuál es el trabajo del ovejero, de la ovejera en este caso? Bueno, nosotros vivimos en estancia nevada, trabajo sola con mi marido y nosotros nos dedicamos a, bueno, administrar la estancia, a hacer todos los movimientos animales y a eso, me dedico específicamente a entrenar perros ovejeros, me he enfocado, me he focalizado un poco en el borde, que ya conozco un poco el patrón de conducta y bueno, en eso estoy. ¿Es la primera vez que participas? Sí, primera vez, ya tengo un perro más o menos listo para poder competir, para poder mostrar un buen trabajo, tranquilo y bueno, de aquí en adelante me verán en toda la fiesta. Recién sacaba la cuenta desde el 84, que fue mi primera vez, a la fecha he faltado en dos o tres ocasiones, así que cierta experiencia en la competencia tengo, solamente después de tantos años he podido ganar una vez en el 2001 y siempre, digamos, intentándolo, es siempre un desafío, termina esta fiesta y uno queda con las ganas y no ve el momento que empiece la otra. Un desafío donde uno se expone ante tanta gente, ante colegas y compañeros y amigos que están en la actividad y uno a veces viene con perros nuevos, quiere mostrar lo que hace y la verdad que el concurso es muy difícil, es muy difícil, todos los que han venido desde otros lugares, Chile, Santa Cruz, Brasil, de Neuquén, que han venido a participantes, nos han dicho que de todos los circuitos que ellos han hecho, este es el más difícil de todos. Con lo cual, le pone un condimento especial y un desafío más grande para los que nos interesa participar y tratar de cumplir con el circuito en el mejor tiempo posible y clasificar dentro de los 10, digamos, que ese es un poco el desafío que tenemos. Las ovejas que se largan son ovejas de monte, muy bañeras a propósito, digamos, uno viene con el perro preparado y con las ganas de hacerlo, pero después tenés el otro 50% que es el comportamiento que tienen los animales, que si son de mantener la característica gregaria del ovino, de mantenerse reunidos, es mucho más sencillo. Ahora, cuando hay animales que se cortan, que decimos que se apartan del lote y que hay que volverlos, algunos se tiran acá al río y ya, digamos, no hay forma de remontar esa situación y es un papelón para los que bañamos las ovejas, como decimos. La verdad que se hace muy complicado, pero bueno, es una combinación de factores. Hablando con los ovejeros dicen, no, tenés que venir a la mañana, ser de los primeros para que el animal le sale con más espíritu. Se hace mucho calor al mediodía, después del mediodía ya se aplasta el animal, que se aplasta significa que siente el peso del calor y se cansa más rápido, con lo cual se te empiezan a echar. O sea, cuando te ponés a hablar con cada uno, hay miles y miles de estrategias y en realidad lo que yo sí valoro mucho es el tema del control de los perros. Eso me parece sustancial, me parece que es donde uno más chance tiene. Después, bueno, obviamente tiene un componente de suerte enorme, enorme, pero uno puede hacer mucho para torcer eso. Aunque me duela el alma y se me quiebra el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. En esta nueva edición de la Fiesta del Ovejero, el premio Maestría Vicente Ferrer fue para José Gutiérrez, de Chile, con los perros Monte y Celta. Los ganadores de la competencia fueron Julio Mercado, que obtuvo el tercer lugar, con los perros Cospi y Mause. El segundo lugar fue para Miguel Burgos, con los perros Preguntale y Vasco. Y el primer lugar fue para Jorge Penchulef, con los perros Mora y Titán de Estancia Viamonte. Jorge, ¿de qué estancia venís y con quién competiste? Estancia Viamonte y, bueno, en este caso, convertimos con Mora y Titán. ¿Y cómo los prepara? ¿Cómo es el trabajo? ¿Qué hace a día? Todos los días el mismo trabajo, o sea, hacemos esto todos los días, así que ya los perros ya están bastante aditrados en esto. ¿Y en este caso, bueno, es la primera vez que participa de la fiesta? La sexta bella. ¿Ya ha ganado en otras oportunidades? Sí, en cinco oportunidades. ¿El secreto, el consejo para los jóvenes que empiezan a participar? ¿Cuál es el consejo? Trata tranquilos, sin dejarse comer por los nervios, más que nada, ¿no? Y bueno, he trabajado de la mejor manera. ¿Los perros con los que Coales compitió? ¿De qué raza son? Barbucho y un borde de cuantos. ¿Hace cuánto que trabaja con estos perros? Y con esto, tres, cuatro años más o menos. Sí, fue un perro nuevo. ¿Y cómo aprendió este oficio del ovejero? Y yo creo que ya nacimos para esto, ¿no? La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores De algún rencor hiciste, la miel de tus amores De algún rencor hiciste, la miel de tus amores Siempre en el corazón, guardo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Esperemos que haya disfrutado de la fiesta del ovejero Este evento que refleja el trabajo del hombre fueguino en el campo Muchas gracias por acompañarnos y hasta un próximo encuentro Si usted desea más información sobre la fiesta del ovejero Puede visitar el Museo Virginia Choquintel Ubicado en Alberdi 555 de la ciudad de Río Grande Donde hay un stand con la historia de este evento No sabría cómo respirar si me dijeras adiós Porque el aire te llevará, paloma en tu vuelo Sin tu cuerpo donde navegar naufragaría mi amor Y sería un río sin mar, sin rumbo ni puerto Sin sentido yo prefiero estar que andar sentido por vos ¿Qué sentido tiene seguir mujer si te pierdo?